El viernes viene montado en un caballo blanco Este es el jinete del caballo blanco En Apocalipsis nos habla la vida Cristo es un jinete de estilo de gloria Que con su caballo te avalguen las nubes Y ya se están cumpliendo todas las señales Que un día Cristo nos profetizó El mundo está en piedra, el flore de tierra Muerte y mucha hambre hay por donde quiera Un día sus doce discípulos dijo Que el día aún los ángeles saben su hogar Si viene el día, si vendrá de noche al amanecer O al cantido del gallo Verá de llorar, porque a la hora que no penséis, el hijo del hombre vendrá Y no tardará como muchos los tienen por carganza Como está escrito en esta cuerda Un poco, un poquito, mi Cristo vendrá Y contemplaremos su rostro precioso Y tal como eres, le veré cara a cara Tengo mi pasaje, mi boleto listo Mi vuelo es seguro Y en primera clase Rumbo a esas mansiones de calles de oro Cielo y tierra nueva de bellos paisajes Que estemos operando Que estemos operando, orando y amándolos Esperando siempre, nuestro Redentor Porque pronto el viene, por un pueblo santo Cual bello quinete, del caballo volando Y a su nombre, Dios es bueno Amén